andando yo por el barrio andando yo por el barrio descubrí una maravilla y un hombre comiendo mango y un hombre comiendo mango y un hombre comiendo mango chupándole las semillas chupa chupa que chupa 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 que chupa 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 que chupa 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 la semilla. Y chupa, chupa, que chupa. Chupa, chupa, que chupa. Chupa, chupa, que chupa, chupa, chupa la semilla, chupa la semilla. Una maldita loca, venga, venga, a ver como es que chupa la semilla, pa' que vea que lo que es. En un tiguerón, con manguerón, y viverón, con su forma de chuparme. Punto lo que es loco tú. Chupa, chupa la semilla, Chú, chupa la semilla, Chú, chú, chupa la semilla. Chupala p' abajo. Chupa la pa' arriba Chupa la semilla En un tiguerón con manguerón y liderón En un tiguerón con manguerón y liderón En un tiguerón con manguerón Un tigre con manguerón y guiderón Chupa chupa que chupa, chupa chupa, chupa la semilla Los especialistas en la cueva Evolución musical, que no sale la tecnología Que te labren Danza Él está por mí, mi deportivo rock Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Mi deportivo rock Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse Conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo Contigo te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí Y se mata, tú sigues tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su venia al lado mío Yo de aquí no me voy Si esta pa' mi ninguna va a poder quitar Menos del tiro Yo soy loca cometido Loca, loca, loca 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 Soy loca cometido Dios mío Soy loca Sé molarlo rata No te pongas brutto Que te la bebes Rata Rata Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Pero amarte a ti Es otra cosa Exteriormente Amor Que yo siento por ti Esto no es amor Esto no es mi explicación Te amo tanto, tanto, tanto Que no sé cómo explicarlo No hay acciones ni palabras Para poder comprobarlo Yo no sé que yo te amo Más de lo normal Solo sé que yo te amo Esto no va a cambiar Te amo tanto, tanto, tanto Que no sé cómo explicarlo No hay acciones ni palabras Para poder comprobarlo Solo sé que yo te amo Más de lo normal Solo sé que yo te amo Esto no va a cambiar Desde que tú llegaste No existe el dolor Contigo yo aprendí a querer Y conocí a la muerte Eres la única Que me hace perder el control Cuando me abraza lentamente Va a añadir el sudor Te amo Como a nadie en este mundo Te amo Con el amor más sincero y profundo Me indicas el camino Cuando yo pierdo el rumbo Mi amor por ti aumenta cada segundo Te quiero Si tú no estás me muero Quiero que sepas cielo Que tú eres lo que más anhelo No puedo Si tú no estás me muero Quiero que sepas cielo Que tú eres mi universo entero Te amo tanto, tanto, tanto Que no sé cómo explicarlo No hay acciones ni palabras Para poder comprobarlo Solo sé que yo te amo Más de lo normal Solo sé que yo te amo Esto no va a cambiar Te amo tanto, tanto, tanto Que no sé cómo explicarlo No hay acciones ni palabras Para poder comprobarlo Solo sé que yo te amo Más de lo normal Solo sé que yo te amo Esto no va a cambiar Me faltan palabras Para expresarte lo que yo siento Pero que quede caro Son tuyos mis sentimientos Quiero que sepas que lo que siento Es intenso Y estas no son palabras Que se las llevo el viento Te necesito como el aire que respiro Te necesito como un navio a su nido Y en el nombre de Cupido te digo Que por ti yo muero Que por ti yo vivo Te quiero Si tú no estás me muero Quiero que sepas cielo Que tú eres lo que más anhelo No puedo Si tú no estás me muero Quiero que sepas cielo Que tú eres mi universo entero Grupo extra Para todos los enamorados Tú eres El amor Que yo siento por ti Esto no es amor Solo que se explica Si yo llego Te amo tanto, tanto, tanto Que no sé cómo explicarlo No hay acciones ni palabras Para poder comprobarlo Solo sé que yo te amo Más de lo normal Solo sé que yo te amo Y eso no va a cambiar Te amo tanto, tanto, tanto Que no sé cómo explicarlo No hay acciones ni palabras Para poder comprobarlo Solo sé que yo te amo Más de lo normal Solo sé que yo te amo Y eso no va a cambiar Bienvenido a nuestro mundo The Take Up Grupo extra Diddy Cross Dico Triple GY Tulco Oye Rino Tampoco en tolan Fidel Pérez Que puede Que podía Cuando estoy contigo Sé que existe el amor Cuando tus labios Rosan mi corazón Somos dos Bajo la lluvia Somos dos Soy un solo corazón Tengo pa' ofrecerte Mi sonrisa y mi voz Todos mis sueños Y toda esta pasión Eres tú No me cabe duda Todo lo que quiero yo Necesito más de ti A cada momento Necesito de tus manos De tu sentimiento Hoy te entrego Todo lo que llevo Dentro Te doy Te doy mis besos Te doy mis sueños Te doy mi corazón Pintado de este amor Que para ti es eterno Siento que muero Cuando estás lejos Eres mi vida Te doy mis besos Y mi universo Te doy una canción Que llega al mismo centro De tus sentimientos Llevo un letrero Colgado en mi pecho Que dice ir Cuando te quiero Eres lo mejor que me ha pasado No sabes cuánto te quiero Quiero ser el fuego Que encienda todos tus besos Quiero estar siempre presente Allí en tus pensamientos Y despertar a tu lado Como un loco enamorado Si tú tengo tu nombre Aquí en mi corazón Necesito más de ti Y a cada momento Necesito de tus manos De tu sentimiento Hoy te entrego Todo lo que llevo dentro Te doy mis besos Te doy mis sueños Te doy mi corazón Pintado de este amor Que para ti es eterno Siento que muero Cuando estás lejos Eres mi vida Te doy mis besos Y mi universo Te doy una canción Que llega al mismo centro De tus sentimientos Llevo un letrero Colgado en mi pecho Que dice ir Todo entero Te doy mis besos Te doy mis sueños Te doy mi corazón Pintado de este amor Que para ti es eterno Siento que muero Siento que muero Cuando estás lejos Eres mi vida Te doy mis besos Y mi universo Te doy una canción Que llega al mismo centro De tus sentimientos Llevo un letrero Colgado en mi pecho Que dice ir Tanto te quiero Mericruz Mericruz Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos Son ocho Y ocho Dieciséis Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos Son ocho Y ocho Dieciséis Ya yo aprendí a sumar Porque me paguen tuya Ya yo puedo restar Dividir y multiplicar Porque a la escuela yo siempre me fajaba Y mi madre a mí me apoyaba Y la profe a mí me enseñaba Ese es mi profe de verdad A la escuela yo nunca faltaba Toda la materia yo pasaba Para hacer alguien en el mañana Yo yo me pagué tu día Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho en el C6 Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho en el C6 Ya tú sabes Soy yo el vaquero, el cantante de los raperos No dejes los estudios Para que sea alguien en el mañana Aboe, pa'lante como el elefante Ajá Esto es mi música Cocha, el lápiz de Platino Cocha Dice que soy un atrevido Y solo le robo un beso Y en mi cara de mi se supera lo que es verdad que va a ser Leo Quiero que fue va a ser yo Si a mi me gusta el sexo Me va valioso pa' que te da Dando, dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dicen que soy un chalatán Porque me gusta mancar guayar, lidar de a toda la que aparezca y envuelto Porque me critican, por lo que no se quita, no soy el más sueldo No te me pierdas, no te quito fina, voy a aliviarla pa' merriarla Que tú sabes más es que yo me pasaría Así, así, ando tanto, tanto, tú el día A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso O bájate el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso O bájate el queso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Como que tú sabes más Dando, dándole Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Mami, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le encanta el sexo Mami, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le encanta el sexo Dame un break, tú va a ver cómo entro Suavemente tocando tu cuerpo No te muevas, quédate en silencio Que si talas te siento Voy comiéndote cuello y oído Diez segundos y estás loca conmigo Fuiste al baño y viniste seguido Y hasta te quitaste el anillo Que lo que, dime a ver Vamos allá, rompe todo Te digo un secreto al oído Yo sé que te excita mi voz A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Que fuerte tú estás Vamos a amanecer Majando Pa' dejar tu pierna temblando Linda baby, vamos pa' mi un ser Que hay aire todo La vaina la tengo yo Ya Joel Gocho El lápiz del platino Jackson y Mr. Green Hype El verdadero químico El chulo Gocho Juntos al más suelta Joel Omega el fuerte Esto es mi música What's your dream? Música de sangre What's your dream? What's your dream? Gocho I wanna be a villain And so I'm a liar I'm a lover Things I never had I wanna be on a cover Of those magazines Smiling next to Oprah And the queen Oh, every time I close my eyes I see my name in the shiny light It's a different city every night Oh, I swear The world is a perfect But we're now a millionaire Mami, oye Se acabaron los tiempos de casa Decir Voy a comprarte un manillo Del tamaño de un ring Grandotote Yeah You know what I mean? En la primera plana De Force Magazine Voy a comprar un carro Que aterriza en el agua Y que me lleve de Nueva York Hasta Anagua Andando todos los días Con Obama Bebiendo cristal Desde por la mañana Voy a coger un vuelo Pa' decir Decirle a los niños Que no hay que morir De hambre Porque ya yo llegué En agosto con champaña Vamos a comer Hey Una dieta que no va parando Lo que tú pidas Más yo te lo darás Llama Oprah Llama Bill Day Que nos vamos pa' Dubai One way I wanna be a villainous So me a bad I don't know the things I never had Oh yeah I wanna be on a cover Of Force Magazine Smiling up to Oprah And the Queen En la primera plana Oh every time I close my eyes Que tuve I see my name is Shiny light Different city Every night No one I swear The world Be the perfect But when I'm a million Merengue electrónico Hey Ja 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 Y si alguien te dice Que el dinero No lo es todo en la vida Bueno dile a esa persona Que deje de hacer dinero A ver si va a sobrevivir Ja ja Dímelo rankeado Hey Mafia Out of your tracks Big one Ahora quiero que cierre los ojos Y piensa Oh every time I close my eyes I see my name is Shiny light A different city every night Oh I I swear The world Be the perfect For when I'm a millionaire If you got a picture in your pocket Put your hands up Put your hands up Put your hands up If you got a pocket in your pocket Put your hands up Put your hands up Put your hands up I wanna be a billionaire So I Buy a lot of things I never had I wanna be on a cover Of Forbes magazine Smiling next to Oprah And the queen Oh every time I close my eyes I see my name is Shiny light Yeah A different city every night Oh I I I I The world is not prepared For when I'm a millionaire Yo te he soñado Cada día de mi vida Por mucho tiempo te busqué Y en mis sueños contigo Al oído me decías Tranquilo pronto llegaré Calma Yeah Yeah Estrella Yeah 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 En ti vive el sueño hoy Y aunque pase el tiempo Que hay un mundo de distancia Yeah baby En ti vive el sueño hoy Y aunque intenten dañarnos Baby a nosotros Nadie nos separa En ti vive el sueño hoy Tú eres exactamente la niña que imaginaba Imaginaba En ti vive el sueño hoy Que ese niño te veía Y desde antes de conocerte te amaba En ti vive el sueño hoy Todo comenzó este año Como a mediados de junio Historia de amor Cuando la conocí Cuando me enamoré Inmediatamente la vi Quedé inocuizado con ella Con ella Era la más bella por dentro y por fuera Y quedé cautivado Loco por tenerla Siempre a mi lado Para mí era ella lo que siempre soñé Yeah Yeah Y en ti vive el sueño hoy Y aunque pase el tiempo Que hay un mundo de distancia En ti vive el sueño hoy Y aunque intenten dañarnos Baby a nosotros Nadie nos separa En ti vive el sueño hoy Tú eres exactamente la niña que imaginaba En ti vive el sueño hoy Y ese niño te veía Y desde antes de conocerte te amaba Y estando junto a ti Y ateniéndote aquí Todo mundo para recorrer y ser feliz Y momentos para compartir Y un amor que viví Es todo lo que nos espera baby Hay razones para pensarte Y no hay más para cuidarte Y solo una para no olvidarte Es que antes de conocerte Empecé a amar que Que tú eres melodía de canción Tu esplendor y lluvia mi corazón Y por esa razón Lucharé contra tú Hasta quedarme con mi amor No hablabas y yo te miraba Si te dijo el tiempo el amor me llamaba Y yo obedecía mientras usurrabas Desde antes de conocerte también te amaba Pero dudes Ya tú sabes que te quiero Es un sentimiento limpio y sincero Verdades El que amo El que quiero Por eso es que en tu vida siempre ha sido el primero Tú y yo al fin Soñando despiertos En un frenesí de besos Sentimientos Tú para mí y yo para que es igual a juramento Tú estando juntos Se detiene el tiempo Mil razones para pensarte Mil más para cuidarte Solo una para no olvidarte Los cantos de conocerte Empecé a amarte Y en ti vive el sueño hoy Y aunque pase el tiempo Que hay un mundo de distancia Y en ti vive el sueño hoy Y aunque intenten dañarnos Baby a nosotros Nadie nos separa Y en ti vive el sueño hoy Tú eres exactamente la niña que imaginaba En ti vive el sueño hoy Desde niño te veía Y desde antes de conocerte te amaba En ti vive el sueño hoy Y como será Me pregunté Hasta que al fin te encontré Y dónde estarás Me pregunté Brain Hasta que al fin te encontré Arreglo de un Raider Ve mi amor Mis palabras Hasta que al fin te encontré Y todo es para ti Lo único que no es para ti Es tu amor Es eso lo mío Y en ti vive el sueño hoy En ti vive el sueño hoy Si te pega yo me pego Y te beso el ombligo Y te beso el ombligo Si me quieres tú te quiero yo Mamita no es todo Si te ríe me río Y me olvido de ti Y si me apieta tú te apieto yo Y te hago muchacho Si se embalan Si se embalan Me embalo yo Porque esto es un desacato Porque esto es un desacato Porque esto es un desacato A todos los continentes Leyenda está trabajando Bebida y champaña Así que estoy gozando Sangreando y bebiéndolo Yo hago mi manera Mujeres todo el tiempo Y full de la cartera Mujeres brasileñas Americana y colombiana Aquí lo bailan todos Hasta la dominicana España, canala Bailemoslo con ansia Si no te gusta mucho Nos vamos para Francia De gira gozando Fiertando un paquetón Mira como lo bailan Mi gente de Nueva York Jamaica, Venecia Y todo pa' todas las nenas Que todos los continentes Suban su bandera La isla del encanto Que no se quiera afuera Bailemos todo el mundo Cada quien a su manera Si te pega yo me pego Y te beso el ombligo Si me quieres tú te quiero yo Mamita no hay coro Si te ríe me río Si me olvido del quille Si me aprieta tú te aprieto yo Si te hago muchacho Si se embalan Toma embalo yo Porque esto es un desacato Porque esto es un desacato Porque esto es un desacato Y si te pega yo me pego Si te beso el ombligo Si me quieres tú te quiero yo Mamita no hay coro Si te ríe me río Si me olvido del quille Si me aprieta tú te aprieto yo Si te hago un macaco Si se embalan Toma embalo yo Porque esto es un desacato Porque esto es un desacato Porque esto es un desacato Mami esta noche quiero pasarla bien Presentarte a mi pan y bajarte el sostén Amanecer en la playa como luna de miel Revolcándonos en la arena Hasta mano a poder Ok Ayer que esto suena bien Si me dice que sí Digo que sí también Pero Pero si no ¿Qué? Prefiero que te choque un tren Aquí en Prefiero que te choque un tren A ti Prefiero que te choque un tren Mami Y choque un tren Si te pega yo me pego Y te beso el ombligo Si me quieres tú te quiero yo Mamita no hay coro Si te ríe me río Y me olvido de ti Y si me aprieta tú te aprieto yo Y te hago muchacho Si se embalan Toma en balo yo Porque esto es un desacato Porque esto es un desacato Porque esto es un desacato Y si te pega yo me pego Y te beso el ombligo Si me quieres tú te quiero yo Mamita no hay coro Si te ríe me río Y me olvido de ti Y si me aprieta tú te aprieto Yo Y te hago un macaco Si se embalan Toma en balo yo Porque esto es un desacato Porque esto es un desacato Porque esto es un desacato El tú no El planeta de la música Ale si quieres El galán Si quieres Ay yo sí Es diferente En su noidad Solo se mueve De aquí para allá La miro de lejos Sin parpadear Admiro su cuerpo Ella me tiene muy mal Y ahí mismo le digo Que quiero conocerla mejor Y para evitar Que juegues conmigo De aquí no De aquí no estamos ¿Qué tienes? Que juegues conmigo Que juegues conmigo Con esa super mini mini Que juegues conmigo Quiero darte yo por letra, quiero verte tu amor, quiero verte tu herida, quiero verte tu exida. Oye, tú se quiere bravo, es lo que contigo, si lo viajes es románta. Oye, aquí yo estoy pa' ti, mira a ver si tú estás pa' mí. Tú no comes aguchito de aguacate, tú sin cuay, tú no vayas de sacate, pelotera, pones cuenta que yo tengo tu bate. Esa yo del Cibaú, te llevo pa' guabá, eh, tato a ploro, yo dejo que me mate, pero después que conmigo te arrebate, hacemos el empate, no seas tu aremate, tengo una vaina bien que te moja el ganate. Mami, tú eres una malvada, a la verdad que tú eres una malvada, tiene cara de malcriada, que malcriada eres. Si me salteja te doy, abre la pierna que doy, si tienes gasto no te despista, que abro la puerta y me voy. Mami, tú eres una malvada, tiene cara de malcriada, si me salteja te doy, abre la pierna que doy, si tienes gasto no te despista, que abro la puerta y me voy. Tú eres una malcriada, conmigo no voy a inventar, yo te toco, te sacudo y te jalo por el pelo y te pongo a mirarte en el espejo. Mami, te voy a castigar, dame lo que te me hagas, que te juro que esta noche lo que sale es de aquí a fuego, suéltate y bota tu ese miedo. Te voy a poner a sudar, te voy a calentar, con este mambo de fe duro que tú vas a bailar. Te voy a poner a sudar, te voy a calentar, con el naro y rey en latín, cubierla en total. Me tienes la piel herida, quiero verte tu amoja, quiero darte yo por detrás, quiero verte tu amoja, quiero verte tu herida, quiero verte tu amma, quiero verte tu exita, es tu amoja. Oye, si quieres yo te voy a buscar De Puerto Rico pa' ahí es media hora na' más Ya tú ves, el grandioso LC Music Latin Crew Estilo Beat Ya tú ves, hoy en día vamos a ir con este mambito Bien bonito Estilo Beat Dale mambú, dale mambú Pa' que ronque, dale mambú Mami, eso hay que cogérselo hoy Porque si no se daña, dile la tiro LC Music Oye, Vitor Dile a esta gente que cuando nuestra compañía se gusta Tienen que pedir permiso Latin Crew Latin Crew Si tú no estás conmigo, me siento tan perdido Niña, tú sabes que eres todo lo que pido No vayas a olvidarme, solo quiero quedarme cerca de tu corazón Eres mi amor divino, mi estrella en el camino Quiero que vuelvas para siempre a estar contigo Ven pronto a rescatarme, con tu forma de amarme Escucha, niña, por favor Solo te pido Solo te pido vuelve, vuelve, vuelve No me digas que no, que no, que ya no me quieres Devuélveme tus besos, dime que quieres verme Devuélveme tu corazón, tu corazón Solo te pido vuelve, vuelve, vuelve Y dame de tu amor, 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 amor para siempre Aquí estaré esperando para cuando regreses Amarte con mi corazón, mi corazón Séblame de este dolor, vuelve pronto por favor Que me muero si no puedo darte lo que llevo dentro de mi loco corazón Mire, ya no seas así, venga fíjate de mí Ya no sé cómo decirte que me tienes de cabeza Que eres todo para mí Este amor es demasiado Si no te tengo a mi lado Me tienes enamorado Y hoy vengo a pedirte, niña Devuélveme, vuelve, vuelve No me digas que no, que no, que ya no me quieres Devuélveme tus besos, dime que quieres verme Devuélveme tu corazón, tu corazón Solo te pido vuelve, vuelve, vuelve Y dame de tu amor, amor, amor para siempre Aquí estaré esperando para cuando regreses Amarte con mi corazón, mi corazón Vuelve, vuelve Que quiero estar contigo, niña Vuelve, vuelve De martes, noche y día a día Vuelve, vuelve Te estoy pidiendo de rodillas Vuelve, por favor Devuélveme la vida Vuelve, vuelve Que quiero estar contigo, niña Vuelve, vuelve De martes, noche y día a día Vuelve, vuelve Te estoy pidiendo de rodillas Vuelve, por favor Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve No puedo resistir No puedo negar, me haces volar Me tengo de frente y pierdo el control Cuando te alocas y me tocas Yo pierdo la mente, yo pierdo todo el control Deja de romperme el corazón Yo no quiero ser solo otro Pagando por lo que no hice yo Por favor Por favor Mi amor Mi amor ¿Qué va a pasar? Mi vida es incompleta si no estás tú Te quiero besar solo una vez más Ay, mami, ya regresa, tú eres mi luz Tú y yo, yo quiero ser No lo puedo entender No me sueltes nunca, no Cómo me haces sentir Me quiero derretir No me puedo resistir No puedo negar, me haces volar Te tengo de frente y pierdo el control Cuando te alocas y me tocas Yo pierdo la mente y yo pierdo todo el control Deja de romperme el corazón Yo no quiero ser solo otro Pagando por lo que no hice yo Por favor Por favor Mi amor ¿Qué va a pasar? Mi vida es incompleta si no estás tú Te quiero besar solo una vez más Ay, mami, ya regresa, tú eres mi luz Juego D-Mix Sé que se hace la vaina bacana Yeah, yeah Tú sabes La estrella de barrio ya La estrella de barrio ya ¿Qué va a pasar? La estrella de barrio ya La estrella de barrio ya Deja de romperme el corazón Deja de romperme el corazón Deja de romperme el corazón La estrella de barrio ya Deja de romperme el corazón Deja de romperme el corazón Venga la tuya y la mía Yo voy en lo que sea mañana Si tú ya no estás 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 allá Estás 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 allá Oh, baby I've tried To make the things right I need you more than it When I'm not to reach you Please don't ask me why Just kiss me this night My only dream Is about you and I Baby, you Yo sé que soy uno más en tu vida Y que todo eso es solo una mentira Pero no, 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 no Yo no voy a dejarte ir Porque me encanta como me torturas Y me haces sufrir a mí Es imposible que tú puedas hacerte otro Porque te añora mi corazón roto Por más que tú me lastimes Sin duda yo vuelvo corriendo a ti Yo sigo aquí Por eso te quiero con mí Porque yo vivo infeliz Dejarte no puedo Aunque quiero me muero sin ti Nuestro amor anda poco De lágrimas yo me mojo Ya yo me cansé de buscar Tú eres la luz de mis ojos Ya no aguanto más Del medio yo me voy a quitar con tal Que tú no pienses dejarme ya Porque sin ti mi vida ya no vale nada Si yo vuelvo a nacer Yo te vuelvo a amar Cause you can't deny You blow my mind When I touch your body I feel like losing control Cause you can't deny You blow my mind When I see you baby I just don't wanna let go Y es que no puedo negar Que me pone a volar Cuando toco tu cuerpo Siento que pierdo el control Y es que me reflejas en todo lo que veo Cuando veo mi puntero Su silueta que me encuentro Como tú Lo voy a encontrar Tú Jamás, jamás ¡Viva tú! ¡Viva tú! Lo voy a encontrar Tú ¡Viva tú! 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 This is for... Puerto Rico, Costa Rica Panamá, Nicaragua, Salvador, Honduras Guatemala, Perú, Brasil Colombia, Chile, Argentina, Uruguay Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, para todos los venezolanos entrando por la frontera, con los pies mojados, Cuba, la República Dominicana, México, esto es para todos los latinos en el mundo, para adelante y para arriba, que se preparen y que se paren, que el mundo entero es de nosotros, para que lo sepan. Cállate. 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 Llévame pa'l agua, porque hace calor Échame agua, que yo quiero agua Llévame pa'l agua, porque hace calor Échame agua, que tengo calor El día está bueno para su risón La playa, la arena, debajo del sol Tu cuerpo sudando y cogiendo color Imagínate tú y yo, así, haciendo de todo Rechidando yo, y jurando nuestro Imagínate tú y yo, así Así, haciendo de todo Rechidando yo, y jurando nuestro Llámame a mi celpa, yo sabé Tírame, tu ira, toma y fe 24-7 activa pa' ti Y libre de cargo pa' ti, yo estoy free Vamos a beber, vamos a volar Vamos a hacer de todo, y vamos a aterrizar En mi carroje te voy a montar Y te apuesto que nunca te vas a ir a pie Vamos a beber, vamos a volar Vamos a hacer de todo, y vamos a aterrizar En mi carroje te voy a montar Y te apuesto que nunca te vas a ir a pie Échame agua, que yo quiero agua Llévame pa'l agua, porque hace calor Échame agua, que yo quiero agua Llévame pa'l agua, porque hace calor Ok, está todo, vamos a hacer de todo Ven, abre la pompa, yo quiero tu nada Ven, vamos a mojar, yo vengo y te va Y en este baile nos vamos a enamorar Vamos a hacer carnaval sin febrero A cambiar verano por invierno Si me quieres ven que yo te quiero Vamos a romper el suelo A caliente para que te caricia A quitar de esta ropa que te asfixia Papi, 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 tengo una primicia Vamos a la bebida y después coge brisa Suelta poquitos al sol 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 Vamos a jugar, suelta poquitos al sol Vamos a sudar la arena y el sol, echa mi agua, que yo quiero agua, llévame pa'l agua, porque hace calor Echa mi agua, que yo quiero agua, llévame pa'l agua, porque hace calor La material, la reina del hip hop, rompiendo récords Music Panel, Christian Music Factor, Tontal, vamos a sudar la arena y el sol, el rapor, suelta el sol, vamos a sudar la arena y el sol, suelta el sol, suelta el sol, pa'l agua, DJ Lobo Estoy intentando activar, pero no es nada fácil dejar de pensar Este amor se metió en lo más hondo de mi alma, debo encontrar el modo para que salga Este amor a medias es un tormento, tengo que terminar con este sufrimiento Con dolor a aceptar que ya tienes un dueño, al que por las noches te entregas tu cuerpo Me alejaré de ti, ya no serás, para mí este amor a medias Llegó a su fin, no seré solo el postre para ti Olvídate de mí, olvídate de mí, que yo me olvidaré de ti Olvídate de mí, que yo me olvidaré de ti En esta canción te dejo claro, que me harté de ser plato de segunda mesa Yo sé que merezco algo mejor, un amor que sea solo para mí Este amor a medias es un tormento, tengo que terminar con este sufrimiento Con dolor a aceptar que ya tienes un dueño, al que por las noches te entregas tu cuerpo Si nunca lo has dejado por mí, entonces ¿qué hago yo aquí? Bendigando un poco de tu tiempo, mejor me largo en este mismo momento Me alejaré de ti, ya no serás, para mí este amor a medias Llegó a su fin, no seré solo el postre para ti Me alejaré de ti, ya no serás, para mí este amor a medias Llegó a su fin, no seré solo el postre para ti Olvídate de ti, olvídate de mí, que yo me olvidaré de ti Es que, ha faltado mucho tiempo, la situación es rápida Recuerde que por los de ahí Es una guerra, esto está jodido Saquen sus almas, esto está jodido Y la verdad que esto está jodido No tengas miedo que esto está jodido Me siento a escribir y no encuentro na' Con esta situación la inspiración se va No sale na' pa' qué grabar Si este negocio se jodió papá Tu disco sonando en el mundo entero Y tu cuenta de banco en cero Tal vez lo bajaron o lo piratearon Pero los chelis a mí no me llegaron A toda la página de internet Te juro que sin ella no sabía qué hacer Le quiero agradecer porque hasta Dios lo ve Me han promovido sin yo saber Quizás tú no me has visto nunca encojonado Todos tenemos otro lado Te juro mi pana que ya estoy cansado De talento nuevo engañado Nadie quiera te firma pa' nada Están buscando engañar a la gente Los discos de oro lo bajaron a 20 Y total, ¿quién te pegue en la gente? No. Yeah, jeje jod shallet. No jodís, too femmes. Ne pegue la gente. No jodí, sin miedo. Sentido el que más sabe de la industria. No jodí, too x 2 6 El de la fórmula. Jodí dés Soca jodí, too Жe, Es una guerra esto está jodío Saquen sus almas, que todo está jodido. La verdad que todo está jodido. No tengan miedo, que todo está jodido. Hasta Emilio Estefan me llamó, que la Sony Music lo despidió, que a varios artistes Rilly le dio, mierda, eso se jodió, compay. Cali, sin miedo, los artistas caros no son caros, ya han bajado del precio pa' poder tocar. Si ven que el concierto se va a decular, regalan toda la entrada pa' publicidad. Los DJs me dijeron Cali, esta vaina no se va a arreglar. La disco está encerrada, vos no quieren gastar. Ni la nómina del grupo, ellos la pueden pagar. Y yo le encontré la solución perfecta, pa' los dueños de discoteca. Tú no quieres pagar, pues paceta, pues está bien, alma colqueta. La verdad que todo está jodido. Y toca tú. Saquen sus almas que todo está jodido. Y la verdad que todo está jodido. No tengan miedo que todo está jodido. Vamos a darle, vamos a darle. Cali, Cali, Cali. Sin paño tibio, ni maquillaje. Eso fue lo que traje. Pa' quitarle la careta y romperle el traje. Ya todo el mundo sabe que es un montaje. Ya todo el mundo sabe que es un montaje. Hey, Cali. Mi diafraga. Pero fuimos sin miedo. Cali. Cali. Radiosa. If you don't get enough to make it double. I got my boy in big, big trouble. You know I want your drag body. Rapacal. You got a lot of the sex appeal. So play around me cause I'm for real. You know I want your drag body. Oh yeah, papi. You're like a mooncock. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh yeah, papi. You're like a mooncock. Come get a little closer and bite me in la boca. Radiosa. Radiosa. Come closer. Come feel me closer. Yo soy rabiosa. Radiosa. Come closer. Come feel me closer. Oh. Radiosa. If you don't get enough to make it double. I'm trying to have fun. I love you. But you want me. I try to go. Radiosa. You got a lot of sex appeal. Now baby, baby, I'm for real. See the road is the man for me. You know I want your drag body. Oh yeah, papi. Let me get that mooncock. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh yeah, papi. You're like a mooncock. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh yeah, mami. I like your mooncock. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh yeah, papi. You're like a mooncock. Come get a little closer and bite me in la boca. Radiosa. 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 Con culabusa. Can fun y culabusa. Yo soy radiosa. Radiosa. Con culabusa. Con fun y culabusa. Yeah. Oye mami, let me get that mocha Don't get a little closer, and bite me in la boca Oye mami, you like a mocha Don't get a little closer, and bite me in la boca Oye mami, I like your mocha Don't get a little closer, and bite me in la boca Oye mami, you like a mocha Don't get a little closer, and bite me in la boca